Yo soy la doctora Nadiré Sánchez, médico gastroenterólogo y bueno, voy a dar unas recomendaciones sobre el programa Gerencia para Todos, me parece fenomenal porque incorpora a aquellas personas que no son necesariamente gerentes de una empresa, pero gerencian una casa, gerencian una comunidad y es bueno dar los tips que son necesarios para seguir un camino de emprendedores. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Ok, ya estamos viendo lo que tenemos. Una pregunta, señor director. Una toma de arriba o la de abajo? Tú tienes, las tengo las dos. Claro, me gusta la de arriba, aquí no puede abrir más, no se puede abrir más. Es que no quiero ver esto. No quiero ver esto. ¿Es lista para todos? No, no, no. Cuando termines, quédate viendo esa cámara, ¿vale? Sí. Eso es. Ahí. Muy bien. ¿Estamos listos? Grabando. Hola, yo soy la doctora Nadiré Sánchez, médico gastroenterólogo y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el programa Gerencia para Todos. Ya va, perdón. Ya va, perdón. Ya va, ya va. Error mío. Aquí, mírala aquí. Ah, esta. Ok. ¿Listos? Paso. 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 Ok, yo soy la doctora Nadiré Sánchez, médico gastroenterólogo y vamos a hablar un poquito sobre el programa Gerencia para Todos. Resumido. Excelente. Nos da la oportunidad a todos desde pequeños emprendedores a los grandes emprendedores y no solamente a los gerentes de empresas para dar a conocer sus proyectos de trabajo. Lo cambié, pero no importa. No importa. Gracias. ¡Gracias!